En la esquina de mi casa, en el barrio de San Ramón, al fin vive un bodeguero, que le dicen José el Cabezón. Don José, que me voy a tragar, Don José, mira que voy a brillar, Don José, que se te quema la carne, Carmela, Don José, voy a apagar ese fogón, Don José. Los bachantes se alomeran, para pedirle carbón, y al pobre José le grita, José se me apaga el fogón, Don José, Don José. Don José, Don José, Don José. Don José, que se me paga la candela, Don José, que se me quema la carne, Don José, apúrate Joséito. Don José, poseí tu encoderero, Don José, que no me da caramelo, Don José, y me cepille el arroz, Don José. Don José, en la esquina de mi barrio, Don José, allí vivió un bodeguero, Don José, en el barrio de San Ramón, Don José, que le dicen José el Cabezón, Don José, los bachantes se alomeran, Don José, para pedirle carbón, Don José, Don José. Don José, en mi barrio caballero, Don José, allí vivió un bodeguero, Don José, que le dicen por apodo, Don José, José el Cabezón, Don José, que me tumba en los frijoles, Don José, y me cepille el arroz, Don José. Don José, Don José, Don José, Don José, Don José, Don José. Don José, Joséito al cabezo Don José, todos los muchachos le gritan Don José, José, regálame un caramelo Don José, José al cabezo Don José, Don José